hola hola chicos qué tal bienvenidos a este espacio llamado tiendita maru pues nos encontramos en el mercado de san ciprián esto está aquí en la ciudad de méxico a un costado o atrás de lo que es el mercado de la merced y aquí vamos a encontrar la venta de nueces nuez o nueces de castilla ya empezó la temporada van a estar hasta finales de septiembre o sea que ahorita puedes aprovechar que está ahorita a la venta estas nueces aquí en el mercado de san ciprián si no sabes dónde es bueno pues te invito a que lo busques por google maps y ahí podrás encontrar el mercado de san ciprián yo compré con esta señora que me la dejó en 120 ahora sí que la 100 pues tú ya sabrás de cuántas compras en dónde compras hay de diferentes precios hay de 100 pesos de 70 pesos de 80 ya depende de tu economía es lo que tú vas a adquirir y hay varios puestos como lo pudiste ver anteriormente donde puedes adquirir estas nueces este manjar de manjares que la verdad es que están súper ricas súper frescas a mí sí me gustó mucho comprar con esta señora porque creo que está grande creo que está de muy buen tamaño y es aquí en el mercado de san ciprián en la ciudad de méxico lo puedes encontrar por google maps como les repito para que ustedes vean dónde está encuentra este mercado y también abren los domingos yo me llevé a mi familia para que ellos escogieran y pues ahí decidimos comprar la verdad es que si nos gustó mucho comprar con con esta señora con estas personas que está muy fresca su nuez yo compré y ahorita les enseño que las puse en un traste para poderles ya empezar a consumir no olviden suscribirse y compartir este video chicos estamos en tiendita maro y se despide maru oro pesa que estén muy bien chicos bye 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 y y y y y y